Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo seminario Torroja. Gracias también a todos los que nos escucháis online, que no estáis ahora aquí en el distrito con nosotros. Gracias por seguir siguiéndonos y seguir escuchando estos seminarios vía online. Quería presentar a nuestra ponente de hoy. Ella es Eva Jiménez Relinke. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, Máster en Electroquímica, Ciencia y Tecnología y además doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace unos cuantos meses, pero es reciente su título de doctor. Desde el año 2010 desarrolló su carrera profesional en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en proyectos desarrollados, sobre todo en el desarrollo de nuevos métodos para la determinación de actividad fotocatalítica en materiales de construcción y también la mejora de calidad del medio interior. Arrabajo todo este tiempo dentro del grupo ISMA, que es el grupo de integración sostenible de materiales de construcción con el medioambiente. No voy a decir nada de ese grupo, dado que yo pertenezco a él. Es un grupo multidisciplinar, joven y muy activo en este centro, al cual estoy muy orgullosa de pertenecer, al igual que Eva también, supongo. Además de ello, es recargable que realizó una estancia predoctoral en la Universidad de Queens, Belfast, y tras ella fue, bueno, eso fue ya el último punto antes de su lectura de tesis doctoral. Entonces, bueno, no quiero adelantaros nada sobre el tema, que a mí me parece fascinante. Tuve además la oportunidad de estar en su tesis y creo que es un trabajo muy bonito y que os va a gustar mucho. Así que no me demoro más y le doy la palabra a Eva para que os cuente. Muchas gracias a todos. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores de este seminario por darme la posibilidad de presentar la tesis doctoral aquí en el Instituto Eduardo Torroja. También agradecer a las personas que están aquí asistiendo directamente a este seminario y a las personas que verán la ponencia vía YouTube o vía streaming posteriormente. Esta ponencia se titula Fotocatálisis en construcción, establecimiento de metodologías para determinación de especies activas. Es un trabajo de tesis doctoral que se realizó aquí en el Instituto Eduardo Torroja, bajo la dirección de la doctora Marta María Castillo Tarmero y bajo la tutela de la doctora Pilar Errasti González. Bueno, la presentación va a estar dividida en cinco fases. Una primera parte donde explicaremos una pequeña introducción de toda esta problemática de calidad de aire urbano, este problema medioambiental, de tipo sanitario también y de tipo económico y qué posibilidades nos brinda la fotocatálisis en construcción como una apuesta de solución, los fundamentos y sus limitaciones. También explicaremos los objetivos de este trabajo, la parte experimental, resultados y discusión y acabaremos con un resumen final de los objetivos logrados. Por todo eso es conocido que sufrimos graves episodios de contaminación. Cada vez esa contaminación es más elevada, sufrimos además episodios que persisten más en el tiempo, que llevan asociados además no solo problemas asociados a las grandes urbes, sino que también tienen una repercusión global, como pueden ser problemas medioambientales, como la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, el cambio climático o la lluvia ácida. Además, por todos también es conocido que la contaminación ejerce graves problemas en la salud del ser humano, como pueden ser dolores de cabeza, dolencias cardiovasculares o enfermedades, por ejemplo, respiratorias, como pueden ser crónicas, como puede ser el caso de un cáncer de pulmón o neumonías, etc. Destacar datos como, por ejemplo, que la contaminación actual provoca una reducción de la esperanza de vida en 8,6 meses por persona y que se estima que la contaminación del aire ocasionó incluso la muerte de aproximadamente 7 millones de personas en 2012 en el mundo. Estos datos además van aumentando y van incrementando, puesto que la población actual se centra en grandes urbes que sufren este tipo de problemática. No nos podemos olvidar que este tipo de problema también ocasiona graves problemas de tipo económico, como pueden ser los costes por efectos directos o indirectos en la salud humana, gastos de mantenimiento de los edificios y monumentos, o los gastos directos por la aplicación de medidas técnicas para suprimir o reducir la contaminación. Destacar también este conjunto de enfermedades o molestias originadas o estimuladas por la contaminación del aire en espacios cerrados y que desaparecen después de su abandono, conocidas como síndrome de edificio enfermo. En este caso, cabe destacar que pasamos en torno a un 80 o un 90% en ambientes cerrados. Por lo tanto, esa contaminación en ambientes cerrados es importante y en muchas ocasiones incluso es mayor que la que nos encontramos en el exterior. Este tipo de conjunto de enfermedades, además, puede llevar a asociados una disminución de la productividad en torno a un 25% e incluso puede aumentar el absentismo laboral en torno a un 20% de las bajos laborables. En todo este contexto, con toda esta problemática, la fotocatálisis en construcción nace como una posible apuesta de solución, una nueva estrategia para poder remediar toda esta problemática. El incluir materiales fotocatalíticos en materiales de construcción les confiere de ciertas propiedades adicionales, como pueden ser propiedades descontaminantes, autolimpiantes o desinfectantes. Por lo tanto, nos permiten, es una posibilidad, de poder remediar toda esta problemática de calidad de aire urbano. Además, la gran versatilidad de este tipo de materiales nos permite su aplicación en todo tipo de materiales, materiales de construcción de tipo exterior o interior, como azulejos, cristales, pinturas, materiales de base de cemento, etc. Además, también es aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación, dándole una nueva dimensión a este tipo de tecnología y convirtiendo la construcción en una posible construcción ecosostenible. ¿Por qué aplicar fotocatálisis en este tipo de materiales? Este tipo de materiales presenta ciertas características que le hacen particular y hacen que esta tecnología sea interesante. Por ejemplo, son extensas áreas potencialmente activas. Por ejemplo, en el caso de las fachadas de edificios. O los pavimentos, nos encontramos extensas áreas potencialmente activas, tanto verticales como horizontales. Además, su configuración relativamente plana, que nos da la posibilidad y nos facilita esa interacción entre la luz solar y el material fotocatalítico. Y, por otro lado, esta cercanía de los focos de emisión, como puede ser el tráfico, lo que nos emite grandes concentraciones de óxido de nitrógeno. Por lo tanto, esa cercanía nos da esta posibilidad y este énfasis en el interés de este tipo de tecnología. ¿Cómo podemos definir la fotocatalisis de heterogénea? Como una tecnología basada en la absorción de energía radiante de tipo visible o ultravioleta por un semiconductor que actuaría como fotocatalizador, principalmente el más conocido dióxido de titanio. Al aprovechar la energía lumínica, el catalizador induce a la formación de especies activas que pueden reaccionar con todas las sustancias absorbidas en su superficie, tanto de tipo orgánico como inorgánico. ¿A qué se debe este proceso? Este proceso se debe que a una partícula de semiconductor posee una estructura electrónica compuesta por dos bandas, una banda de valencia y una banda de conducción, separadas por una distancia de energía conocida como bandgap. Si un fotón de energía suficiente incide en la superficie de un fotocatalizador o de un material de construcción que posea en su interior este material fotocatalítico, con una energía mayor o igual que este bandgap, induce a una reacción en la que un electrón de la banda de valencia saltaría la banda de conducción, dejando un hueco en la anterior. Este par electrón-hueco puede recombinarse, inhibiendo cualquier posibilidad de actividad fotocatalítica. Sin embargo, si este electrón y este hueco reaccionan en superficie con otras sustancias, puede dar lugar a unas reacciones redox fotoinducidas, tanto fotorreducción como fotoxidación. El electrón es capaz de reducir cualquier sustancia absorbida en la superficie del fotocatalizador con un potencial redox superior más positivo que el mismo. En el caso del hueco, es capaz de oxidar cualquier sustancia absorbida en la superficie con un potencial redox más negativo que el mismo. Además, en el caso de un fotocatalizador, es común que este puede estar en contacto con una atmósfera, por lo tanto, es común que este electrón reaccione con el oxígeno de la atmósfera, dando lugar a superóxido. Y en el caso del hueco, es común que reaccione con la humedad atmosférica o con las gotas de lluvia y dé lugar a un radical hidróxido. Todas estas especies pueden dar lugar a otras especies, pero las más conocidas son el superóxido y el radical hidróxido. Estas especies son conocidas como especies reactivas de oxígeno y tienen un potencial de oxidación muy elevado. Por ejemplo, en comparativa con el flúor o en comparativa con el ozono, tienen una capacidad de oxidación muy elevada que hay que tener en cuenta para sus posibles reacciones redoxfotoinducidas. Por lo tanto, en el caso de que cualquier sustancia nociva entre en contacto con un fotocatalizador, tanto las especies reactivas de oxígeno como este par electrón hueco pueden dar lugar a una serie de reacciones que conviertan estas sustancias nocivas en productos inocuos. En el caso del óxido de nitrógeno, sería una sustancia nociva que con esa capacidad de oxidación de estas especies nos daría lugar a productos inocuos como puede ser el nitrato. En resumen, el rendimiento de un proceso neto de fotocatalisis depende de ese potencial redox de estos pares electrones hueco que determinaría su capacidad de oxidación o reducción, de esta capacidad de producción de especies reactivas de oxígeno y negativamente con este proceso de recombinación que inhibiría cualquier posibilidad de realización de actividades fotocatalíticas. Las grandes posibilidades que ha dado este tipo de metodología y aplicación en materiales de construcción dan lugar a una serie de productos que están actualmente en el mercado. Por lo tanto, nace la necesidad de establecer unas tecnologías, unas metodologías normalizadas para determinar su actividad fotocatalítica. Existen una serie de comités dedicados a tal fin. Sin embargo, en nuestra opinión, presentan ciertas limitaciones la normativa actual vigente. Entre ellos, destacamos que la actividad fotocatalítica se determina en función de la capacidad de eliminar un contaminante específico. Por lo tanto, no determina la potencialidad de un material. Por ejemplo, nos encontramos el caso de normativas que determina la actividad fotocatalítica en función del óxido de nitrógeno. Nos encontraríamos un material que podría degradar en torno a un 20% de óxido de nitrógeno. Eso no significa que pueda degradar un 20% de compuestos orgánicos volátiles. Por lo tanto, determinar la actividad de un material en función de un contaminante no creemos que sea la opción correcta para establecer una potencialidad de un material. Además, difieren en muchos parámetros experimentales y análisis de resultados. Por lo tanto, no son resultados comparables. No podemos comparar una norma con otra. También requieren equipos costosos y consumen mucho tiempo. No son aplicables in situ y tampoco son aplicables a una amplia variabilidad de materiales disponibles. Tan importante en el caso de los materiales de construcción que nos encontramos con matrices de todo tipo, complejas de todo tipo. En este contexto, con una problemática, la problemática de calidad de aire urbano, teniendo en cuenta estas limitaciones que nos encontramos a la hora de medir la actividad fotocatalítica y teniendo en cuenta el fundamento del proceso, desarrollamos un trabajo de tesis que era el desarrollo de nuevos métodos de evaluación de la actividad fotocatalítica de materiales de construcción con adiciones de dióxido de titanio basados en la detección de especies activas formadas durante este proceso de fotoactivación. La potencialidad del sistema fotocatalítico, entonces, se establecerá con independencia de un contaminante específico. Claramente, el objetivo de este trabajo era diseñar metodologías sencillas, rápidas, económicas y aplicables a una amplia gama de materiales disponibles. Para este objetivo general, establecimos una serie de objetivos parciales. El primero era la selección de las ondas y las especies activas a determinar. El desarrollo de métodos específicos aplicables a una amplia gama de materiales de construcción con diferentes actividades fotocatalíticas y propiedades intrínsecas. Y la validación de estos métodos desarrollados en comparativa con las normativas que actualmente tenemos de referencia. Para lograr este objetivo, establecimos un plan de trabajo dividido en cuatro secciones. Una primera parte de selección preliminar, tanto de las ondas, como de los materiales, como de las normativas que utilizaríamos de referencia. Una segunda parte con una caracterización de los materiales, tanto de la caracterización de fotocatalizadores puros de dióxido de titanio, como una caracterización en materiales de construcción. Aunque el objetivo de este trabajo era el desarrollo en materiales de construcción, se consideró indispensable realizar una caracterización previa en fotocatalizadores puros de dióxido de titanio. Puesto que de esta forma podríamos conseguir evaluar el comportamiento de las ondas con independencia de todos estos factores que pueden introducir esas matrices complejas. Como tercer paso, que sería el paso más importante, sería ese desarrollo de nuevas metodologías en materiales de construcción basadas en detección de especies activas. Primer paso sería una optimización de estas ondas, unos ensayos preliminares en fotocatalizadores puros y finalizaríamos con ese desarrollo y aplicación en materiales de construcción. Por último, sería una validación de los resultados obtenidos mediante una comparativa con las normativas de referencia. En el primer paso de selección preliminar, seleccionamos las ondas para detectar esas especies activas fotocatalíticas generadas. Es importante destacar que estas especies presentan ciertas características que hacen compleja su detección. Son especies altamente reactivas y con un corto tiempo de vida. Resaltar el caso, por ejemplo, del radical hidroxilo con 10 a la menos 10 segundos. Por lo tanto, los métodos que actualmente se encuentran disponibles son métodos que utilizan sondras espectroscópicas que detectan de forma indirecta este tipo de especies activas. Actualmente, las tecnologías que se encuentran disponibles son LPR, ultravioleta visible, luminiscencia, fluorescencia y técnicas electroquímicas. Además, teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, tuvimos en cuenta también factores a la hora de la selección, como por ejemplo, la especie activa objetivo, aspectos de la propia metodología o aspectos de la sonda. Teniendo en cuenta todos estos criterios y las tecnologías que actualmente están vigentes, seleccionamos de forma preliminar ocho muestras. De estas ocho muestras, tras un análisis de todas estas variables, consideramos que las óptimas eran la sonda ácido terectálico, que es una sonda oxidativa que determina el radical hidroxilo, y las sondas reductoras NBT y resazurín, que nos permitían determinar la cantidad de electrones. Como segundo paso, sería la selección de materiales. Seleccionamos materiales teniendo en cuenta dos criterios básicos, la representatividad y la variabilidad. El objetivo de este trabajo era obtener materiales representativos y variables de lo que actualmente nos encontramos en el mercado. Para ello, seleccionamos 11 muestras de fotocatalizadores puros de dióxido de titanio y 25 muestras de materiales de construcción, divididas en cuatro tipos. Materiales de base cemento comerciales en estado endurecido, así podíamos establecer nuestras metodologías en lo que actualmente se encuentra en el mercado. Unas emociones comerciales con el mismo principio y también consideramos necesario realizar unos materiales de base cemento elaborados en laboratorio. De esta forma, ampliábamos lo que actualmente nos encontrábamos en el mercado y podíamos controlar ciertas variables que nos resultaban interesantes a la hora de aplicar nuestras metodologías. Y, por último, unos materiales de base cemento con pigmentos añadidos elaborados también en el laboratorio. De esta forma, conseguíamos aplicar nuestras metodologías en materiales con diferentes matrices, con diferentes colores. Importante a la hora de establecer una metodología adecuada en este tipo de materiales. Por último, en la selección de normas para la determinación de actividad fotocatalítica, consideramos que lo adecuado era cubrir los dos campos más amplios de aplicación fotocatalítica, que era la purificación de aire y la autolimpieza. En el caso de purificación de aire, se seleccionaron dos normas, la UNI 11.247 y la ISO 22.197. Ambas se basan en la degradación de óxidos de nitrógeno, pero difieren enormemente sus parámetros experimentales y de análisis de resultados. Por lo tanto, consideramos que era una comparativa interesante realizar una comparativa no solo con una norma, sino que ampliarlo a estas dos normas. Además, en el caso de autolimpieza, seleccionamos la norma UNI 11.259, que es una norma que evalúa la actividad fotocatalítica en función de la capacidad de limpiar el colorante Rodamina B. En cuanto a la selección de normas de purificación de aire, estos tipos de ensayos se basan en analizar la actividad fotocatalítica en una muestra irradiada a la que se le suministra un flujo de aire contaminado. Y se evalúa en función del tiempo esa muestra irradiada cómo va disminuyendo esa concentración tanto de óxido de nitrógeno como de dióxido de nitrógeno, utilizando analizadores de quimio-luminiscencia. En el caso de la Rodamina B, lo que se realiza es una tinción de la muestra, se tiñe la muestra con Rodamina B y se iluminan en función del tiempo, se evalúa cómo va evolucionando esa colorimetría de ese colorante. En este caso, la normativa considera que se evalúa en función de la coordenada A del sistema Cielab, es un sistema colorimétrico, y con esa coordenada podemos evaluar la cantidad de colorante en función de esa coloración rojiza. Utilizamos un espectrofotómetro de ultravioleta visible y podemos determinar, además, por esta norma, si es un material fotocatalítico o no, teniendo en cuenta estos criterios de degradación a las 4 horas y a las 26 horas de degradación. En cuanto a la caracterización de materiales, el objetivo de esta caracterización no era realizar una caracterización exhaustiva de todas las características que puede ser un material de construcción, sino corroborar esa representatividad y esta variabilidad de los materiales de construcción seleccionados, teniendo en cuenta los parámetros más importantes en este tipo de materiales de construcción fotocatalíticos. Parámetros químicos, parámetros físicos y propiedades ópticas, como puede ser la absorción de luz, ese ancho de banda o esas posiciones de banda que, como anteriormente hemos indicado, determinan esta capacidad de oxidación o reducción de un material fotocatalítico. En la tercera parte, que es la parte más importante, en el desarrollo de nuevas metodologías, lo dividimos en tres etapas. Una etapa previa, donde se optimizaban las ondas, unos tres preliminares en fotocatalizadores puros y, finalmente, lo aplicamos en materiales de construcción. Estos resultados los dividimos en dos tipos de metodologías desarrolladas. La primera, la cuantificación de radical hidroxilo utilizando la sonda de fluorescencia ácido tereftálico y la medición de electrones utilizando los métodos de tinta, tanto resazurín como nitroazol de tereftálico. En el caso de esta etapa previa, durante la optimización de las ondas, para poder entender el segundo y tercer paso en fotocatalizador puro y material de construcción, es necesario poder entender esta etapa previa. Por lo tanto, en las siguientes diapositivas, donde explicaremos esa etapa experimental, también incluiremos los resultados enfocados a la optimización de las ondas. En cuanto a la optimización de la sonda ácido tereftálico, se realizó, lo primero, una calibración de la misma. Esta calibración se realizó en función del compuesto fluorescente resultado de esta reacción del ácido tereftálico con el radical hidroxilo, utilizando un espectrofotómetro de fluorescencia. De esta forma, obteníamos una recta de calibrado utilizando diferentes concentraciones de este producto de fluorescencia y analizando esa fluorescencia 425. ¿Qué conseguimos con esta recta de calibrado? Que si después utilizamos un fotocatalizador puro o un material de construcción fotocatalítico o fotoactivado, éste emitirá una concentración de radical hidroxilo. En contacto con la sonda, emitirá una fluorescencia X que, trasladada a esta recta de calibrado, nos permitirá obtener esta cantidad de producto fluorescente. Teniendo en cuenta esta relación estequiométrica entre el radical hidroxilo y el compuesto fluorescente, podíamos obtener finalmente, en todos los dos productos analizados, la cantidad de radicales hidroxilo que emitiría un compuesto fotoactivado. En la concentración óptima de la sonda, se realizó un ensayo siguiendo tres fases. Una primera fase de oscuridad, para obtener el equilibrio de absorción-desorción. Una fase de irradiación y una fase de determinación del rendimiento de formación del producto fluorescente. En este caso, se utilizan 100 mililitros de la sonda, con una concentración de 0,5 a 4 milimolar. Y se suspenden 150 miligramos de dióxido de titanio en la misma. Utilizando diferentes concentraciones y realizando las tres fases de irradiación y, finalmente, la determinación del rendimiento de formación, podíamos medir la fluorescencia en función del tiempo. De esta forma, los resultados se podrían resumir en la siguiente gráfica. Si tenemos en cuenta que, aumentando esa concentración de sonda, observamos que iba aumentando este producto fluorescente, podíamos observar que, en esta zona, teníamos una sonda que es menos de la necesaria. Por lo tanto, no conseguíamos obtener la tasa total de formación de compuesto fluorescente y, por lo tanto, de radical hidróxido. Sin embargo, si aumentábamos esa concentración de sonda, llegábamos a un punto que era un plato. Entonces, consideramos que, para nuestros posteriores análisis, una concentración de 2 milimolar era adecuada para poder conseguir captar la totalidad de radicales hidróxido. Si aumentábamos esta concentración, nos encontrábamos con problemas de solubilidad. Por lo tanto, consideramos que es adecuada una concentración de 2 milimolar. Para el análisis de la selectividad, este tipo de sonda, en bibliografía, se considera que no se ve afectada por otras especies, como por ejemplo el superóxido. Sin embargo, la oxidación directa por el hueco depende de la concentración que utilices de sonda y del pH que utilices en la sonda. Se considera que un pH básico y una concentración menor de 10 a la menos 2 molar, ese tipo de oxidación directa por hueco se ve desestimada. En nuestro caso, nuestro pH era de 12,4, puesto que a todas se les añadió hidróxido y sodio y nuestra concentración era de 2 milimolar. Por lo tanto, nos encontraríamos en este rango en el que la oxidación directa por hueco no existe. Sin embargo, consideramos que era adecuado realizar una serie de ensayos que nos permitieran corroborar este tipo de proceso. Realizamos el mismo ensayo que anteriormente, dividió en tres etapas, pero en este caso, dos de los ensayos se les añadieron dos captadores. Utilizando la sonda que anteriormente considerábamos óptima, le añadíamos dos captadores. En el primer caso sería el de MSO, entraría en competencia con la sonda ácido terestálico por esos radicales hidróxilos. Y en el caso de Ecta, atraparía esos huecos. Y por lo tanto, podríamos así analizar la selectividad de la sonda. Realizando estas tres etapas, obtuvimos los siguientes resultados. En el caso de un ensayo en el que no existía ningún captador, obteníamos un porcentaje de reacción del 100%. Todo el rendimiento de formación del producto era del 100%. Sin embargo, si añadíamos un compuesto que entraba en competencia por los OHs con la sonda, disminuía por completo y no se producía ninguna formación de producto fluorescente. Esto nos indica que esta sonda depende del radical hidróxilo exclusivamente. Por otro lado, además realizamos el ensayo con Ecta y nos encontramos que la disminución de la reacción es únicamente de un torno a un 16%. Esto también nos corrobora esta selectividad de la sonda por el radical hidróxilo. Consideramos que esta pequeña disminución se debe a que el hueco y el radical hidróxilo se relacionan directamente y por lo tanto, una disminución del radical hidróxilo a su vez nos daba una disminución del hueco, nos daba a su vez una reducción del radical hidróxilo. En el caso de las ondas resazurín y NBT, estas ondas reaccionan exclusivamente con los electrones y en el caso del resazurín sería un compuesto azul que pasaría a un compuesto rosa, por lo tanto, también cambiaría su absorbancia. Es característico el caso del resazurín que absorba a 600 nanómetros, por lo tanto, si queríamos hacer una recta de calibrado en función de este compuesto, utilizábamos diferentes concentraciones de resazurín y analizamos su absorbancia a 600 nanómetros, obteniéndose una recta de calibrado que después podríamos utilizar en nuestros sistemas activados fotocatalíticos. En el caso del NBT nos encontramos con una problemática. Al realizar este tipo de reducción, el compuesto resultante era insoluble, por lo tanto, en el caso de una valoración cuantitativa no era adecuado, puesto que se quedaba adherido a la superficie del fotocatalizador, por lo tanto, nos disminuye estos centros activos y no te da el valor real de producción de electrones, sino que te disminuye estos centros activos y, por lo tanto, este valor final de cantidad de electrones. Por lo tanto, no era una estimación cuantitativa adecuada. Entonces, solo nos quedamos en el caso de una determinación cuantitativa con los ensayos de resazurín y, como anteriormente, si tenemos un material fotocatalítico fotoactivado en contacto con nuestra sonda, esta sonda nos permitiría obtener una absorción, va disminuyendo esta absorción y, teniendo en cuenta esta recta de calibrado, podíamos determinar finalmente también los electrones que producía cualquier sistema fotoactivado. Para determinar la concentración óptima de la sonda, utilizamos una serie de estudios que se habían realizado anteriormente en la Universidad de Andrew Meese, en la Universidad Queens de Belfast. En esta universidad realicé una tesis doctoral y pudimos ampliar estas posibilidades de estas sondas que previamente habían utilizado. En su caso, únicamente utilizaron la sonda de resazurín y en esta sonda la llaman sondas inteligentes, puesto que el objetivo de su trabajo era determinar si un material únicamente era fotocatalítico o no. En nuestro caso, teniendo en cuenta nuestro objetivo, que era la determinación de electrones, queríamos ampliar estas posibilidades de estas sondas y realizamos una serie de modificaciones para poder obtener nuestro objetivo, que era una determinación de tipo cuantitativo o semi-cuantitativo de la cantidad de electrones que se formaban en una muestra. En el caso del grupo Andrew Meese, además, en su formulación incluían el glicerol. De esta forma, eliminaban el hueco y conseguían que todos los electrones se quedaran libres y, por lo tanto, esa reducción es mucho más rápida y en unos minutos podían obtener si un material es fotocatalítico o no. En nuestro caso, teniendo nuestros objetivos en mente, consideramos que era necesario adaptar y realizar estas metodologías utilizando tanto glicerol como no. De esta forma, utilizando nuestras rectas de calibrado, podíamos obtener el total de electrones fotogenerados con recombinación y el total de electrones fotogenerados sin recombinación. Comparando ambos parámetros, nos permitía obtener este porcentaje de recombinación tan importante como hemos enumerado anteriormente, que es un parámetro que determina el potencial neto de un sistema fotocatalítico. Es la primera vez que se obtenía una metodología para poder determinar este porcentaje de recombinación. En el caso de un material de construcción, también se realizaron una serie de modificaciones y se incluyó en este caso la opción de trabajar con NBT. Es un ensayo semi-cuantitativo, no requería una disolución, por lo tanto, no teníamos el problema de insolubilidad y podíamos utilizar este tipo de sonda. Esta era la primera vez que se utilizaba este tipo de sonda con el objetivo de determinar la cantidad de electrones que produce un material de tipo fotocatalítico. En cuanto al análisis de selectividad, consideramos que este tipo de sonda podía poseer dos tipos de interferencia, la interferencia con el oxígeno o la posible participación del superóxido en la reacción. Para poder saber qué tipo de interferencias nos podíamos encontrar, realizamos varios ensayos con aire ambiente y en atmósferas de nitrógeno, en las que eliminábamos cualquier posibilidad de participación del oxígeno. En el caso de estas sondas, si participaba el oxígeno, podía entrar en competencia por estos electrones o simplemente participar directamente en la reacción. Para poder entender esto, realizamos estos ensayos en aire ambiente y en atmósfera de nitrógeno, tanto fotocatalizador puro como material de construcción. Los resultados son los siguientes. Podemos comprobar cómo en atmósferas en las que solo estaría presente el oxígeno, puesto que eran atmósferas saturadas de nitrógeno, la reducción del resazurín era mucho más rápida que en el caso de ambientes en los que sí poseíamos oxígeno en la atmósfera. Este comportamiento se repetía en materiales de construcción y en el caso de la sonda NVT, que lo que mediamos era la formación del producto, comprobamos cómo la formación del producto era mucho más rápida con solo electrones que en la presencia de electrones y oxígeno. De esta forma, esto que nos indica que el NBT y el resazurín se reducen vía electrónico únicamente y que el electrón con el oxígeno, esta reacción entra únicamente en competencia con el electrón, pero no existe una participación directa del superóxido. Esto es importante recalcarlo en el caso del NBT, puesto que esta sonda, a lo largo de este campo de aplicación, se ha utilizado con el objetivo de determinar la cantidad de superóxidos. Y teniendo en cuenta este tipo de ensayos, consideramos que es adecuado para la determinación de electrones y no de superóxidos. Como tercer paso, en el ensayo preliminar en fotocatalizador puros, se realizó utilizando esas diez muestras, se utilizaron las dos sondas ya optimizadas, la sonda de ácido treftálico y la sonda de resazurín, con glicerol y sin glicerol, y además se añadieron los mismos ensayos utilizando Rodamina B. Este compuesto, como anteriormente indicamos, es el compuesto de referencia que se utiliza en la norma UNI 11.259. De esta forma, podíamos comparar nuestros resultados con nuestras sondas, con un compuesto que, además de utilizarse en una normativa, no solo se degrada por una especie activa, sino que por todas las especies activas que se forman, puede dar lugar a una degradación. Así podíamos realizar una comparativa más amplia. El procedimiento de medida fue el mismo que anteriormente. Esos tres pasos, utilizando las diferentes sondas, incluyendo la Rodamina B y, en el caso del teraftalato y el resazurín, esa recta de calibrado, para finalmente obtener estos rendimientos de formación de radical hidroxilo y de electrón. Por último, en la aplicación de materiales de construcción, requirió una serie de modificaciones de este tipo de sondas adaptadas a la forma de un material de construcción. Para el primer método de cuantificación de radical hidroxilo con la sonda de ácido tereftálico, utilizamos 25 mililitros de la sonda de 2 milimolar. Se ha precondicionado todas las muestras para obtener una humedad y una temperatura constante de la muestra y lo que se hizo fue utilizar una celda de ensayo en la que se introdujo lo que es la disolución y se tapó utilizando un filtro de calor para evitar cualquier tipo de posibilidad de evaporación. Esta disolución está en continua agitación y se irradia evaluando así la fluorescencia en función del tiempo. Al igual que anteriormente, daría una fluorescencia X y trasladándola a la recta de calibrado podíamos obtener esta cantidad de radical hidroxilo que se formaban en la superficie de cualquier muestra analizada de construcción. En el caso del método 2, utilizando los métodos de tinta redsazurín y NBT, se prepararon también en las ondas y en este caso, el recubrimiento de las probetas se realizó utilizando un aerógrafo, después la película se dejaba secar y posteriormente se irradiaban las muestras. La monitorización se realizó mediante ultravioleta visible utilizando absorbancia, mediante colorimetría, utilizando un colorimétrico y utilizando el sistema de color Ciela y un análisis de RGB extraído de fotografías digitales tomadas por un móvil. Por último, para la validación de resultados, lo que se realizó es una comparativa entre los métodos desarrollados y las normativas de referencia, como indicábamos en esta figura. Los resultados y la discusión se basarán en los dos métodos desarrollados. Primero, definiremos la cuantificación de radicales hidrosilo utilizando el método de sonda de fluorescencia con ácido tereftálico y, posteriormente, la medición de electrones utilizando el método de tinta de resazurín o NBT. En los ensayos, primero se explicarán los tres preliminares en fotocatalizadores puros y, posteriormente, pasaremos al desarrollo y aplicación en materiales de construcción. Para realizar esta aplicación en fotocatalizadores puros, primero realizamos esta caracterización de los mismos desde el punto físico-químico y óptico. Los resultados nos corroboraron esta variabilidad en los materiales seleccionados. Utilizamos 10 muestras desde comercial, que era anatasa 100%, calcinado 4 horas, o tuvimos muestras con porcentajes de fase de anatasa rutilo muy diferentes, tamaños de cristal, áreas B, e incluso el VanGap también se modificaba. Esto nos indicaba que existía una gran variabilidad entre los materiales seleccionados. En el caso de la aplicación de cuantificación de radical hidroxilo en una muestra en polvo, los resultados son los siguientes. En la primera gráfica podemos ver el típico espectro de fluorescencia que obtenemos de la reacción de la sonda con el radical hidroxilo. Es un ejemplo de ellos y se puede ver cómo esa fluorescencia a 425 en función del tiempo de irradiación comienza a aumentar. Si representamos esa fluorescencia de intensidad a 425 frente al tiempo de irradiación y ajustamos esa dependencia temporal, podemos obtener, utilizando esa recta de calibrado, esa velocidad de formación de radical hidroxilo de todas las muestras, desde la comercial hasta la calcinada a 1000 grados, obteniéndose los siguientes resultados y comprobándose que esa modificación de estos parámetros nos modifica totalmente esa producción de radical hidroxilo. En el caso de fotocatalizadores usando la tinta de resazurín los resultados son los siguientes. Tanto con glicerol como sin glicerol observamos cómo esa absorbancia a 600 nanómetros característica del resazurín iba disminuyendo en función del tiempo de irradiación y además se producía este cambio de coloración de azul a rosa debido a que se transforma en un compuesto rosado. Los resultados obteniéndose esos ajustes lineales y teniendo en cuenta estas rectas de calibrado podíamos obtener unos valores de este tipo. Son resultados en los que nos indica la tasa de formación de electrones sin recombinación con recombinación y además podíamos calcular en porcentaje el porcentaje de recombinación de todas las muestras. También como anteriormente se comprueba que depende de esas características la tasa de formación es totalmente diferente. En el caso de la decoloración de la rodamina lo mismo se realizó un ensayo se calculó cómo iba disminuyendo esa concentración y se obtienen unos resultados de cinética de reacción que también son dependientes del tipo de muestra analizada. Si analizamos todos estos datos en conjunto nos dan idea de la importancia de analizar este tipo de parámetros. Podemos comprobar cómo muestras con diferentes características de tamaño de cristal porcentajes de anataza rutilo área B etc. Existe una gran diferencia tanto en su porcentaje de recombinación representados en barras los electrones que pueden formarse en recombinación los electrones con recombinación la cantidad de radical hidroxilo y por lo tanto finalmente la actividad fotocatalítica que nos van a dar. Un dato a destacar es que la rodamina y el radical hidroxilo en todas las muestras nos presentó una linealidad y una relación muy elevada con un r cuadrado de 0,92 esto nos indica ya la importancia del radical hidroxilo en la degradación de un compuesto orgánico como puede ser la rodamina B en el desarrollo y en materiales de construcción la caracterización también nos corroboró esta variabilidad de materiales seleccionados desde el punto de vista físico, químico y óptico nos encontramos materiales con todo tipo de fases detectadas anatasa anatasorrutilo con diferentes intervalos de áreas B con diferentes intervalos de volúmenes de poro con diferentes intervalos en datos tan importantes como pueden ser la absorbancia o estas posibilidades de salto de la banda de valencia a la banda de conducción destacar que utilizamos la representación de top plot este tipo de metodología se utiliza para obtener el band gap de materiales fotocatalíticos puros en este caso al ser una matriz compleja se denomina borde de banda de fotoabsorción aparente lo hemos denominado aparente porque consideramos que es una matriz compleja y no podemos considerar que es un es un borde de fotoabsorción real del fotocatalizador pero sin embargo los resultados si comparamos con un fotocatalizador conocido nos indicaron que nuestros valores obtenidos de fotoabsorción aparente estaban muy relacionados con los valores que realmente encontramos en un band gap una diferencia de 3 electronvoltios a 3 con 1 electronvoltios lo que nos indica que esta metodología es adecuada para poder analizar un fotocatalizador en una matriz compleja en cuanto a la aplicación de este material de este tipo de metodología en material de construcción obtenemos los resultados igual que anteriormente en fotocatalizadores puros espectros de fluorescencia que van aumentando 425 nanómetros en función del tiempo de irradiación una dependencia temporal en función del tiempo de irradiación de todas las muestras en este caso representamos únicamente estas muestras y la velocidad de formación de estas muestras resultado de la recta de calibrado de esta forma obtenemos un nuevo concepto de medida de actividad fotocatalítica en función de estos rankings de velocidad de formación de radical hidroxilo a diferentes intensidades de luz como 5 y 10 vatios en cuanto al método 2 aplicado en materiales de construcción que serían las ondas resazurín y NBT nos encontramos unos primeros resultados en el caso de las ondas resazurín 5 de las 25 muestras presentaban una conversión de los espectros de absorbancia y de color de forma instantánea en la oscuridad esto nos indicaba que existía alguna reactividad con la muestra que nos daba lugar a una metodología inapropiada con este tipo de sonda nos encontramos esta problemática y después de un análisis consideramos que el pH básico de los materiales de base de cemento puede ser una de las causas de esta variación sin actividad fotocatalítica de forma instantánea y la composición de las emulsiones que es muy compleja y consideramos que puede dar problemáticas resaltar que en este caso en el caso de la sonda resazurín requeriría una verificación previa sencilla que sería aplicar la muestra y si instantáneamente cambia rosa el test es inapropiado y no se puede realizar si no sucede este tipo de reacción podemos seguir adelante y aplicar nuestro test este tipo de resultados no se observó en ningún caso en la sonda NBT que nos dieron unos resultados adecuados para las 25 muestras los resultados de monitorización utilizando tanto absorbancia como color se representan en las siguientes gráficas estos son los resultados característicos que obtenemos para una sonda resazurín o para una sonda NBT por ejemplo en este caso en la muestra C2 esta muestra en todas las muestras se observaba como iba disminuyendo esa absorbancia a 608 nanómetros característica del resazurín en película seca y a la vez que iba disminuyendo esa absorción encontrábamos como iba aumentando esa coloración rojiza medida por el parámetro A del Cielab ambos conceptos se podían ajustar mediante un ajuste exponencial de primer orden y en el caso del NBT realizamos ese mismo ensayo pero midiendo la formación de Formazan y por lo tanto la absorbancia iba aumentando y la coloración azul característica del Formazan también iba aumentando si representamos todos los resultados de todas las muestras enfrentando esa variación de color frente a la variación de absorbancia pudimos comprobar como existía una relación muy elevada con unos recuadrados de 0,97 0,99 entre ambas entre ambos metodologías de medida por lo tanto tanto para el resazurín como el NBT se puede utilizar de forma indistinta tanto una metodología midiendo el color como una metodología midiendo la absorbancia utilizando esos valores de longitud de onda para el tercer tipo de monitorización pues se realizó extrayendo el color RGB utilizando imágenes digitales tomadas por móvil además se utiliza también el programa ImageG que es un programa gratuito que te permite extraer la coloración RGB de una secuencia de imágenes de esta forma utilizando una normalización necesaria para poder suprimir todos los posibles efectos de diferentes luces tomadas a la hora de tomar la fotografía realizamos una serie de normalizaciones en el caso de la de la de la sonda resazurín se divide la coloración rojiza entre la componente RGB y en el caso del NBT se divide el azul entre RGB para obtener la variación de color durante la irradiación es sólo necesario comparar ese valor normalizado en función del tiempo a la imagen de la derecha podéis ver un poco las imágenes de cómo va variando la muestra con sólo 10 minutos de irradiación de luz los resultados utilizando este tipo de sistema el RGB con las imágenes digitales tomadas por el móvil son similares a los que anteriormente nos encontramos también suponía un aumento en este caso de la coloración rojiza en este caso de la coloración azul y ambas se podían ajustar también con un ajuste exponencial de primer orden los resultados comparando los resultados tanto para una sonda como la otra utilizando el método de referencia que sería la absorción en comparativa con el RGB de las fotos nos indicaron que existía una correlación entre ambas metodologías por lo tanto también se puede utilizar este tipo de metodología extraer los datos de una fotografía y ampliamos estas posibilidades de ensayo puesto que sería una metodología más económica más barata y además tendríamos la posibilidad de analizar in situ nuestros materiales de construcción por lo tanto daríamos un paso más a la hora de establecer metodologías de ensayo en cuanto otra forma de calcular este tipo de metodología fue la forma de determinar un parámetro de eficacia que era el tiempo de vida medio de la descomposición de la tinta teniendo en cuenta que toda esa evolución de la tinta tenía un dominio de tiempo y se ajustaba por un ajuste exponencial podíamos determinar las constantes de tiempo de estos ajustes exponenciales multiplicando esos ajustes de tiempo por logaritmo neperiano de dos tenemos el valor conocido como tiempo de vida medio de descomposición de la tinta en nuestro caso realizamos este parámetro en todas las muestras con las diferentes cintas y podemos obtener como ambas cintas si las enfrentamos una a la otra presentan una relación entre los resultados obtenidos y además una relación de 1,1 por lo tanto indistintamente se puede utilizar el NBT o el resazuling con igual resultado el ranking de tiempo vida de medio de descomposición de las cintas lo podíamos obtener y por lo tanto también incluíamos un nuevo concepto de medida de actividad fotocatalítica comparando los tiempos de vida medio de descomposición de diferentes muestras para finalizar lo que queríamos hacer es validar nuestros resultados nuestras metodologías comparándola con estas normativas de referencia teniendo en cuenta estas diferencias que hemos comentado anteriormente sobre son metodologías enfocadas a un contaminante específico presentan diferentes sistemas de medida diferentes resultados diferentes metodologías consideramos que era necesario previamente realizar una comparativa antes de realizar esa comparativa de las normas de referencia con nuestros métodos una comparativa de las propias normativas de referencia en esa comparativa de las normativas de referencia de rodamina frente a NX comprobamos que sí que existía una relación directa una relación positiva más degradación de NX suponía más degradación de la rodamina sin embargo existía una dispersión muy elevada entre ambos componentes por lo tanto esto nos puede indicar que existen unas dificultades a la hora de la comparación y consideramos que era necesario posteriormente realizar esta comparativa siempre de forma independiente comparando los métodos desarrollados también viendo esta problemática con las normativas de referencia comparamos previamente los métodos desarrollados entre sí y comprobamos que estos métodos desarrollados ambos presentan una relación positiva entre ellos y existe una correlación entre ambos conceptos a más cantidad de a más formación de radical hidróxilo suponía un menor tiempo de vida de las ondas debidas a degradación por los electrones si realizamos esta comparativa de cada una de las metodologías desarrolladas con independencia con cada una de las normativas de referencia nos encontramos con estos resultados si enfrentamos grados radicales hidróxilo con las degradaciones de NOx de los dos test los ensayos de NOx con las ondas de NBT y resazurín obtuvimos unos resultados positivos las correlaciones eran positivas esto nos indica que ambos métodos desarrollados son totalmente comparables con un ensayo tan importante como puede ser la degradación de NOx y tan costoso con todas las problemáticas que nos supone eso y por lo tanto abriamos una puerta nueva de trabajo y un nuevo concepto de medida sin embargo en el caso de comparar estos métodos desarrollados con la rodamina nos encontramos una relación totalmente negativa no existía ninguna correlación entre los métodos desarrollados y la rodamina si tenemos en cuenta este resumen de comparativa podemos decir que existe una relación positiva entre el NOx y los dos métodos desarrollados OH y electrón sin embargo existe una relación negativa entre esa rodamina con todo el resto de métodos esto nos puede indicar que existe un peligro de extrapolar los resultados de los ensayos con rodamina B a otras pruebas fotocatalíticas para poder entender estas relaciones positivas y negativas realizamos una serie de ensayos que presentamos a continuación y que nos ayudaron a entender por qué existían estas relaciones positivas o negativas si realizamos un ensayo a 10 vatios con diferentes muestras analizando tanto su degradación de NOx como su degradación de OH encontrábamos esa linealidad esto nos podría indicar que la especie primaria que degrada este compuesto sería el radical hidroxilo sin embargo teniendo en cuenta esta aproximación simplificada del mecanismo de degradación consideramos que un mol de NOx puede ser degradado en torno a unos 3 moles de radicales hidroxilo por lo tanto nuestros resultados nos indicaron que la velocidad de degradación de NOx era de 30 veces mayor que el radical hidroxilo teniendo en cuenta esta relación que está elevada a la 10 a la menos 3 y está elevada a la 10 a la menos 4 por lo tanto en estos resultados podemos decir que el OH no es la especie primaria pero sí que tiene que existir una relación directa y un equilibrio con esa especie primaria que dé lugar a esa reacción si no no existiría una relación directa entre el NOx y el radical hidroxilo teniendo en cuenta este mecanismo de reacción que parece que existe una participación secundaria del superóxido porque quisimos analizar si era el superóxido esta especie que daba lugar a ese exceso de degradación de NOx los resultados eran los siguientes utilizando una serie de ensayos pudimos comprobar que incluso realizando unos ensayos con diferentes atmósferas con argón en las que suprimíamos cualquier posibilidad de actividad del superóxido y analizando la posición de las bandas con XPS y la posición de las colas de las bandas de Valencia pudimos comprobar como incluso la muestra C8 no daba lugar a la producción de esta especie no produce superóxido por lo tanto y en el caso de las bandas si nos fijamos en esta C8 el potencial de oxidación de esas bandas está por debajo de la oxidación que tiene lugar a menos 0,33 electronvoltios del oxígeno al superóxido por lo tanto esta especie no podía ser la responsable de ese exceso de degradación de NX teniendo en cuenta todos nuestros resultados estas relaciones positivas entre estos tres conceptos propusimos un mecanismo nuevo de reacción de los ensayos de degradación de NX en los que existía ese excedente de participación y que se debía a la participación directa del hueco el hueco posee una capacidad de oxidación muy elevado y por lo tanto esta relación directa nos daba esta relación directa entre todos los compuestos y nos podía solucionar esta posibilidad de este exceso de degradación de NX también además esta hipótesis se corroboraría con nuestros resultados también de electrones si nosotros fotoactivamos un material se forma un par de electron hueco la cantidad de huecos que se forman es igual a la cantidad de electrones por lo tanto es totalmente razonable que exista una relación entre la producción de huecos la producción de electrones determinados por las ondas que determinaban electrones por lo tanto la cantidad de degradación de NX y por lo tanto la relación también lineal existe con el radical hidróxilo es razonable que exista una relación lineal entre estos tres conceptos ¿por qué no existe una relación lineal entre la rodamina y el resto de compuestos? consideramos tres parámetros puede ser que exista un mecanismo puede ser que es el mecanismo subyacente más complejo de la rodamina depende de la participación de varias tipos de especies activas fotogeneradas principalmente huecos radical hidroxilo y superióxilo por lo tanto es totalmente razonable que no exista una relación lineal con un ensayo que únicamente determinamos un tipo de especie activa también puede ser debido a la presencia de dos vías paralelas diferentes la rodamina presenta dos vías de degradación paralelas que además pueden cambiar durante el tiempo de irradiación la rotura del cromófero que se debe a la participación del hueco y del radical hidroxilo y la n-detilación que se debe a la participación principalmente de superóxido teniendo en cuenta nuestros resultados consideramos que esta posibilidad puede ser la causante de esa relación no positiva ¿por qué? porque si nos analizamos los resultados en el caso de materiales de construcción esa relación entre rodamina y entre la rodamina y el resto de ensayos era negativa en el caso de nuestras muestras de material de construcción nos encontrábamos con muestras como la C7 que únicamente daba lugar a roturas de cromóforo esto se observa puesto que el valor máximo de longitud de onda disminuye y no existe una variabilidad en este valor máximo de la longitud de onda también nos encontrábamos muestras como la C2 que presentaban las dos vías degradaba en función de rotura de cromóforo y también existían estas variaciones de la longitud de onda por lo tanto en el caso de materiales de construcción nos encontrábamos las dos vías paralelas por lo tanto es razonable que no exista una relación positiva entre el radical hidroxilo el electrón el NOx con el ensayo de rodamina en cambio en los ensayos previos de fotocatalizador de dióxido de titanio que anteriormente describimos si existía esa relación positiva entre la rodamina y el radical hidroxilo pero todas las muestras presentaban únicamente rotura de cromóforo teniendo en cuenta todos estos resultados consideramos que la N de etilación es la responsable de esta relación negativa de la rodamina con el resto de metodologías ensayadas por último para corroborar además esta relación no positiva también se realizó otro ensayo paralelo en el que se degradaba la rodamina frente al resazurín en una única muestra la muestra C7 que solo presentaba rotura del cromóforo y además utilizando esa muestra con diferentes intensidades de iluminación de esta forma pudimos comprobar que sí que existe una relación positiva entre la rodamina y el electrón por lo tanto otra vez nos corrobora que es la N de etilación la responsable de esta relación negativa y como en este caso no está presente nos encontramos una relación positiva también he indicar que el parámetro considerado durante la rodamina B es el color rojizo es una coordenada la coordenada A del sistema Ciela pero consideramos que no es un parámetro apropiado para monitorizar una degradación que tiene en cuenta diferentes interferencias por aparición de nuevos cromóforos variaciones de longitud de onda etc. Entonces consideramos que sería mucho más interesante realizar comparativas de absorción como resumen final de los objetivos logrados se han establecido dos nuevas metodologías desarrolladas en materiales de construcción el método de sonda ácido tereftálico para la velocidad de producción de radical hidroxilo y el método de resazurín y 9T para el rendimiento de producción de electrones ambos son independientes de un contaminante específico son ensayos sencillos son ensayos rápidos como máximo 40 minutos pero en torno a 15 minutos ya podemos obtener una medida fiable son económicos y son aplicables a una amplia gama de materiales como queríamos como objetivo inicial sin embargo solo destacar el caso del resazurín que nos encontramos esa problemática en cinco de las muestras analizadas resaltar ventajas significativas como puede ser que son ensayos visuales esa variación de colores visuales rápida y podemos incluso obtener metodologías con cámara digital utilizando ensayos in situ y finalmente recalcar que todo esto nos ha abierto una nueva vía de evaluación la posibilidad de determinar la actividad fotocatalítica en función de esta formación de especies activas consideramos que pueden ser mejoras en la investigación en el caso de síntesis de nuevos materiales que podemos aplicar metodologías rápidas sencillas que nos den un resultado fiable y nos permitan ir evolucionando en la investigación de forma más rápida además consideramos que estas metodologías se podrían implantar como control de calidad comercial nos encontramos en muchos casos materiales que nos vienen de comerciales y no encontramos actividad fotocatalítica le realizamos los ensayos de NX lo que supone un coste un tiempo y no encontramos actividad fotocatalítica por eso consideramos que sería interesante que estas empresas pudieran incluir este tipo de metodologías sencillas a nivel de un operario y que pudieran realizar un control de calidad comercial previo a ensayos de certificación por ejemplo y ya para finalizar recalcar los resultados estos resultados de tesis dieron lugar a una difusión científica en cuatro artículos publicados cinco publicaciones colectivas presentaciones en congresos y una aplicación de patente y os dejo aquí un poco los títulos por si queréis revisarlos posteriormente y nada finalmente dar las gracias y podéis entrar en contacto por correo conmigo o con la responsable de la dirección de este trabajo que es Marta Castillo de Armero y agradecer al Consejo Superior de Investigación Científica por la beca predoctoral que ayudó a financiar este proyecto y agradecer a todos por escuchar gracias Aplausos 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 Aplausos